More Music presenta Un verano urbano en New York Con los artistas que están matando la liga Por primera vez en Estados Unidos Paramba Dixon Wall Y el coro completo 100% urbano By Johnny Fallen Entre otras sorpresas Un verano urbano en Nueva York La gira del año Para más información 201-206-7159 More Music La compañía Kennedy, bienvenido Dime cuándo es Mami Dime cuándo es Mami Tú estás sola y yo estoy solo Dime si estás dispuesta A vivir una aventura Una experiencia llena de locuras Donde podamos estar solos los dos Quitándonos las ganas Sin dejar pa' mañana Lo que podemos hacer Hoy 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 Porque no aguanto las ganas Yo te quiero tener Hoy 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 Con la hora y el lugar que en la cita será hoy Y no dejemos que mañana lo que puede ser hoy Dale mambo El bohemio Joey Kenneth Oye bebé Tú sabes que estoy en ti Dime si estás pa' mí o si quieres quedarte sola O si tienes a alguien que te da calor y por la noche te descontrola En caso que te sientas sola y necesites compañía Puedes llamar a mi celular a cualquier hora, cualquier día Dime mami, ¿qué es lo que contigo? ¿Me tienes impaciente? ¿Me tienes de castigo? ¿Cuál es el talante que me tienes haciendo cola? Te voy a hacer lo primero que imaginé Cuando te vi por primera vez aquel día Que me diste una mirada, que me querías comer, sospechamente lo que tú querías Hoy, hoy, hoy Pa' todos ustedes, el bohemio Ponte la gafa Que mi flow es 3D Que mi flow es 3D Llegale Oye mami, te voy a hacer lo primero que imaginé Cuando te vi por primera vez aquel día Que me diste una mirada, que me querías comer, sospechamente lo que tú querías Hoy, hoy, hoy Porque no aguanto las ganas, yo te quiero tener Hoy, hoy, hoy Tú me disimulas pero como yo quieres que sea Hoy, hoy, hoy Por la hora y lugar que la cita será Hoy, hoy, hoy Y no dejemos pa' mañana lo que puede ser hoy Lo que puede ser hoy, lo ve Dale, dale mambo Joey Kennedy El bohemio Dile Demasiado avanzado Hoy Hoy Llegale, llegale Dime cuándo es Mami Dime cuándo es Mami Contra Ya Dile óptimos Yo retiro Ah Llegale, llegale Llegale, musical del día Luego Joey, ¿cómo estás? Cuéntame bienvenido a la mejor forma de decir buen provecho Gracias, gracias Me siento muy bien acá Gracias por la invitación Y Joey aquí en el bohemio Haciendo buena música urbana Ay, qué bien Cuéntame de estos ritmos Y todas estas fusiones que están haciendo Me dicen que hasta con flamenco está fusionando ¿Qué es esto? Exacto Yo en el bohemio siempre estoy tratando de hacer música innovadora En este caso la música urbana Estoy tratando de fusionar diferentes tipos de música Como lo es flamenco, vallenato, mambo Y estamos trabajando fuerte en lo que es eso En mi álbum Y estoy promocionando mis canciones La cual acaban de escuchar, que interpreté Titulada Hoy Sí, hoy, qué bien También estoy filmando unos videos musicales Tiene un video de estreno, qué bueno Exacto ¿Cómo se llama y dónde fue realizado? Exacto, es de mi canción titulada Te Necesito Es una mezcla de música urbana, baterías y flamenco Se filmó acá en la ciudad de Santiago Ajá Ahí pueden apreciar lo bonito que es nuestra ciudad Sí, qué bien Y cuéntame quién es el director El director es Alexander Sosa De Sosa Films Qué bien Exacto Un joven talento de acá Nos esmeramos mucho en hacer este video Sí, se ve muy bien Exacto Tratamos de hacer las cosas que se vean un poco internacionales Y siempre tratando de hacer música innovadora Qué bueno Ahí pueden apreciar esa canción Te Necesito Es una fusión de música flamenco Ok, excelente Qué bueno, Joey Nosotros nos sentimos contentos de tenerte aquí Porque eres un hijo de Santiago Y como santiaguero debemos apoyarte Y continuando con tu presentación en el programa ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, vamos a continuar con mi canción titulada Mal de Amor Me tomo el atrevimiento de mandarle un saludo a algunas personas que están viéndome El Irokay, del grupo Inconcruz También puede cargar mi música de Allimimito.com Ya lo saben, claro que sí Y gente nuestra, también seguimos entonces con la música de Joey Kennedy en Be Welling Ustedes y nosotros Gracias Mientras yo le pido a la luna por ti Tú llorando por otro Van a ser testigos de una metamorfosis A sus oídos Joey Kennedy El Bohemio Me han contado que te encuentras sola sufriendo Y yo aquí muriendo por ti Si supieras lo que siento no estuvieras llorando Por alguien que no te quiere Ese mal de amor que tienes Yo, yo, yo no lo curaré Ese mal de amor que tienes Yo, 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 yo lo curaré Ese mal de amor que tienes Ese mal de amor que tienes Ese mal de amor que tienes Yo lo curaré Yo tengo un corazón que tiene la medicina Pa' curar todo el dolor que sientes por ese desamor Quiero borrar tu tristeza, penas, olor y amarguras Devolverte la alegría, quiero hacerte sonreír Y si supieras que yo solo pienso en ti Noche, mañana y día, estuvieras aquí Y siempre junto a mí, y te olvidarás de por qué Han contado que te encuentras sola sufriendo Y yo aquí muriendo por ti Si supieras lo que siento no estuvieras llorando Por alguien que no te quiere Ese mal de amor que tienes Yo, 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 yo lo curaré Ese mal de amor que tienes Yo, 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 yo lo curaré Ese mal de amor que tienes Ese mal de amor que tienes Yo lo curaré Ese mal de amor que tienes Ese mal de amor que tienes Yo lo curaré Yo lo curaré Yo lo curaré Yo tengo un corazón que tiene la medicina pa' curar todo el dolor que sientes por ese desamor Quiero borrar tu tristeza, penas, olor y amarguras, devolverte la alegría Quiero hacerte sonreír, ese mal de amor que tienes Yo, 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 yo lo curaré Ese mal de amor que tienes Yo, 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 yo lo curaré Ese mal de amor que tienes Ese mal de amor que tienes Ese mal de amor que tienes Yo lo curaré Ese mal de amor que tienes Ese mal de amor que tienes Yo lo curaré A partir de ahora todas tus ágrimas las secaré con mis besos y todo tu dolor Yo lo curaré En la colaboración musical, el joven Edward Rafael Capellán Y yo, el poemio Joe Kennedy El bohemio Oh, 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 oh Yo, meciéndome en la maxi, fuego a la latia, le tiro a la placa, yo sé que ella mata Reviso en mi bolsillo, tengo la paca, ya sé que el otro día aguante en el resaca Vamos a hacerlo breve, yo sé que se desacata, que tú eres una mania, que, 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 busque espinaca Yo lo hago chilling and dough sin pagar placas, a mí nada me preocupa, Hakuna Matata Vamos a la cuna Matata Vamos a matar de la mata Vivamos la vida sin preocupación, pues sigo en la mata